hola mi nombre es david mosquere y bienvenidos al canal android para todos en esta segunda parte de la review seguiremos analizando uno de los terminales más destacados dentro del catálogo de xiaomi el redmi note 10 pro en la primera parte de la review analizamos el unboxing sus datos técnicos por supuesto la sección de cámaras y comenzamos a configurarlo en esta segunda parte nos vamos a centrar en los ajustes y en la configuración interna del teléfono donde encontraremos pequeños detalles que nos harán la vida mucho más fácil con este terminal descúbrelo conmigo a lo largo de esta review como siempre digo al comienzo de los vídeos esta va a ser la review más completa que puedas ver de xiaomi redmi note 10 pro en esta segunda parte nos pondremos con los ajustes con la configuración interna con esa parte del vídeo que nos va a hacer la vida más fácil y nos hará tener el teléfono bien configurado y veremos cosas muy útiles pero recuerda si estás viendo esta review desde un teléfono más o menos por aquí abajo donde está la flechita si lo estás viendo desde un ordenador más o menos por aquí abajo donde pone mostrar más te vas a encontrar con la descripción detallada de todo lo que hablaré en esta parte de la review además dentro de la descripción detallada te vas a encontrar con varios enlaces como el de whatsapp con el que te podrás poner en contacto conmigo por si te quieres comprar este teléfono o cualquier otro también encontrarás enlace al facebook donde podrás ver contenido inédito del canal y avances a nuevas reviews también te vas a encontrar con algo muy útil para ti y es que dejaré el enlace de google fotos donde podrás ver todas las fotos y vídeos que he sacado con este terminal las fotos reales recuerda que en la parte de abajo de este vídeo podrás poner tus comentarios tus dudas tus sugerencias tus preguntas incluso si quieres aparecer mencionado al final de cada vídeo con oye salúdame en el próximo vídeo no hay ningún problema pero recuerda que para generar todo este contenido para mí es muy importante algo que a ti apenas te lleva nada dará like al vídeo suscríbete al canal activa las notificaciones de la campana ahora ya si nos metemos dentro del teléfono y comenzamos con la configuración del xiaomi redmi note 10 pro si es que me encanta este teléfono me encanta el día que tenga que devolverlo porque evidentemente lo tengo unos días para probar y punto y se acabó pues lo voy a sufrir porque como dice una folclora que aquí en españa se me enamora el alma con este teléfono es una maravilla pero llega el momento en que nos vamos a los ajustes vale vamos a conocer cómo es por dentro recordar que la primera parte del vídeo ya vimos el unboxing todos los datos técnicos que son impresionantes la cámara de fotos que me ha dejado alucinando recordar que donde está la cámara de fotos y en la descripción de este vídeo también tengo un enlace a google fotos donde podréis ver todas las fotos y vídeos que sacado con este maravilloso teléfono ahora vamos a ir la parte de ajustes lo malo de los vídeos que hago yo es que no se puede demostrar cómo va el procesador la batería si se le puede ver pero es una pena que no se pueda ver ese tipo de cosas vamos allá ajustes como siempre comenzamos por arriba de todo y lo primero que tenemos es buscar en ajustes vale le vamos a volver para atrás veis que hay un ajustes pone aquí debajo de mi dedo pone buscar en ajustes y porque es buscar en ajustes porque yo puedo poner en ajustes la palabra pantalla y entonces me aparecerá todo lo relativo que tenga que ver con la palabra pantalla yo puedo coger y poner la palabra batería si la escribo bien batería correcto y me aparecen cosas relacionadas con la batería pero si por ejemplo pongo la palabra fútbol pues no me va a aparecer nada porque este terminal dentro de sus ajustes no tiene nada relacionado con el fútbol ya es lo que le faltaría y si tuviera coches y si tuviese de estudios ya sería la leche pero no tiene nada con ello entonces en buscar en ajustes nosotros que podemos hacer es un día estamos con el teléfono y buscamos algo y será aquí será ya en esta parte de aquí será en esta parte de allá no lo encuentras no encuentras lo que estás buscando y veces los teléfonos los ajustes son demasiado complejos bueno pues nos vamos a buscar en ajustes y escribimos y seguramente lo encontremos sobre el teléfono como digo siempre si yo soy de los que actualiza todo y tengo actualizada la última versión de miui de este terminal ojo xiaomi redmi note 10 que lo probé y me encantó venía con el miui 12 0 xiaomi redmi note 10s que para mí es un teléfono super equilibrado su relación precio calidad precio es de lo mejor que he tenido en muchos años venía con el 12 5 pero venía con el procesador el mediatek un helio el g95 este viene con el 12 0 y viene con un snapdragon por lo tanto estoy viendo que los redmi note 10 que vienen con el snapdragon vienen con la versión 12 0 o da la casualidad pero los que vienen con el mediatek helio vienen con el 12 5 lo cual es una mejora sustancial con respecto al 12 0 para mí hay muchas cosas que eran un poquito mejores perdón igual no sustancial y bueno sustancial pero bueno almacenamiento ya tengo sacadas un montón de imágenes lo vemos a ver cómo era lo de ahí perdón 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 no pulsamos tanto vale es que si vamos ahí bien vamos a hacer lo revés mira en otros tengo guardados ya 4 con 52 gigas tenemos aplicaciones tenemos vídeos que tengo también 9 gigas ya dentro del teléfono porque estoy haciendo todos los vídeos pruebas grabaciones etcétera vale aún así tengo 32 gigas libres de los 128 de esta versión una cosa que os recomiendo siempre cuando estemos en el teléfono no instalemos ni click master ni abast ni escobas ni limpiadores ni nada por el estilo ya el teléfono tiene de por sí una propia aplicación de limpiador que es muy muy buena por lo tanto yo os recomendaría que no hagáis nada más que darle a este limpiador me parece suficientemente bueno y ligero como para tener que poner otro eso sí que de vez en cuando aquí nos aparece publicidad bueno pero solamente ahí de vez en cuando vamos para atrás y nos vamos ahora tenemos la versión de mi vida 12 la versión de android la 11 actualización del parche de seguridad de android que está hecho de el 1 de abril del 2021 y todas las especificaciones en todas las especificaciones aquí podemos ver pues realmente si no controlamos mucho el teléfono pues mira que es un 6 gigas de ram que es un octa core que va a una velocidad máxima de 2,3 gigahercios que tiene la versión de android la 11 el parche de seguridad del 1 del 4 del 2021 etcétera etcétera vale aparece todas las características técnicas incluso aquí nos aparecen en almacenamiento interno pues que tiene 95 gigas libres todavía incluso podemos ver la información legal y el estado con cómo va la señal en los emails etcétera etcétera bien todas las especificaciones hacer copias de seguridad y restaurar esto no está mal pero yo me voy a centrar sobre todo en esta parte de aquí el restablecimiento de valores de fábrica bajo mi punto de vista es algo que tenemos que saber utilizar conocer y hacer de vez en cuando por lo menos una vez cada seis meses no le viene nada mal el teléfono es como la limpieza de la del armario o como ordenar la habitación pero en este caso con que la hagamos una becada seis meses nos llega de sobra hay veces que el teléfono se traba oye no me va a la aplicación está no me funciona el brillo del otro el juego no me descargó no puedo ver esta especificación cosas de este estilo que a veces no tienen mucha explicación y buscas y buscas y buscas por internet en tutoriales y no encuentras nada yo intento ayudar en cuanto nada restablezcamos a hablaros de fábrica y en el 97 98 por ciento de los casos esos errores se solucionan con lo cual no tengáis miedo a darle ahí qué más tenemos por aquí si vamos un poquito para atrás y ya lo junto uno con otro actualización de aplicaciones del sistema en este caso yo también es algo que hago siempre no lo dejo para no lo hago por ese miedo de es que si hago una actualización puede que me coja un bug que no sé qué pues sí oye puede pasar pero corrientemente como digo siempre cada vez que tú haces algo lo haces con la mejor intención y para tener una solución y que todo te vaya perfecto lo mismo la gente de xiaomi la misma la gente de google la de samsung y la de todas las marcas por lo tanto cada vez que haya una actualización de software de aplicación yo sí recomiendo hacerlo soy contrario al sistema soy rebelde estado de seguridad en principio me lo paso por delante porque es algo que no vamos a utilizar pero si nos vamos a la tarjeta sim y redes móviles teléfono ya lo vimos en las características técnicas en la parte 1 del vídeo este terminal es un dual 4g no es un 5g es lo que le faltaba pero ya si le ponemos 5g con la cámara de 108 con el procesador con la batería que lleva ya no nos ponemos en el precio que tenemos y hay que sumarle pues a lo mejor un 20 o un 25 por ciento más de precio y ojo porque ya he visto rumores ahora estamos en mayo del 2021 rumores de que este terminal si va a ver una versión con 5g que lo van a vitaminar un poquito más y le van a subir un poquito más el precio por supuesto tendríamos para poner una tarjeta 1 tendremos para poner una tarjeta sim 2 pero sólo podemos pero podemos utilizar una predeterminada para llamar otra predeterminada para llamar o que cuando vayamos a llamar nos diga qué tarjeta sim queremos usar pero de datos o utilizamos una o utilizamos otra muchas veces me comentáis también que tenéis el teléfono pero no funcionan los datos no prenden los datos que tenéis que ir a los ajustes avanzados y dentro de la tarjeta a la configuración de apn por favor no olvidaros que también tengo un vídeo dentro del canal podéis verlo en las listas de reproducción o donde tengo todos los vídeos donde explico qué hacer para configurar las apn o los nombres de puntos de acceso del operador para que los datos funcionen para que los datos se prendan y podamos utilizarlo vale estoy tratando de utilizar la terminología tanto que se utiliza en españa como que la que se utiliza en latinoamérica espero que sólo aprecie y si lo tengáis en cuenta por cierto para abajo wifi la wifi no tiene nada de especial en este caso es la wifi 5.1 una versión un poquito más mejorada y tenemos una opción que es bastante interesante para que os fijéis en los trucos que os doy vale son de esas cosas que si aquí pues oye hasta ahora no hemos visto nada fuera de norma que tengo otro teléfono pero hay una cosa aquí que si la tiene fijaros seleccionó las mejores redes wifi automáticamente que es la primera opción seleccionó una red wifi o datos móviles automáticamente cuando la conexión wifi sea débil ahí pues nos puede dar un toque de atención el teléfono oye voy a cambiar aquí porque no tengo buena señal de red wifi pero hay veces que nosotros vemos notificaciones en el teléfono las pasamos por alto y sin darnos cuenta estamos utilizando los datos para ver una película cuando pensamos que estamos utilizando la wifi y nos puede consumir toda nuestra tarifa vale por lo tanto yo esta opción recomiendo desconectar la si la cosa va mal con la wifi y no nos va bien no nos funciona no nos prende correctamente pues ya la desactivaremos nosotros porque nos apetezca no porque si o menos lo diga en este otro caso el modo tráfico prioriza el tráfico de red automáticamente en este caso hay una opción que es compartir el ancho de banda entre la aplicación actual y las aplicaciones en segundo plano o esta zona de aquí que seguramente a los que sois gamers la aprovecharéis porque da prioridad a las aplicaciones actuales sobre las aplicaciones en segundo plano si yo estoy utilizando por ejemplo el facebook o un juego o el tiktok o lo que sea va a priorizar esa aplicación sobre la que está activo el teléfono y no sobre las que están detrás que parece que están cerradas pero el whatsapp sigue funcionando de fondo el messenger sigue funcionando de fondo etcétera 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 no aquí me va a priorizar sobre la aplicación que yo esté os recomiendo activar este modo de tráfico es una opción muy interesante en la wifi nada más nos vamos al bluetooth tiene bluetooth en principio pues nada pues como todos los dispositivos salvo que tenemos una pequeña cosita también que suele pasar a veces con los terminales y es que debemos activar la opción está aquí la de mostrar dispositivos bluetooth sin nombre alguna vez me tenéis comentado según pasen los meses cada vez menos porque los dispositivos bluetooth los vamos renovando y los que se están fabricando nuevos ya es raro encontrar dispositivos bluetooth que no tengan nombre y que sólo se encuentre si tenemos la denominación mac cuando pasaba mucho esto os daréis cuenta os acordáis de aquellos bluetooth que no venían integrados en los coches cuando en los autos teníamos que poner un bluetooth en el enganchado pues en la rejilla de ventilación del hay de esto que nos tapa de la luz del cuando no están los ojos de esta visera y tal bueno pues esos algunos de ellos venían sin nombre y con el número mac si no tenemos activada esta opción a lo mejor no lo encontramos y pasa también con algunos auriculares y altavoces bluetooth que son de dudosa reputación comprados en algunas páginas web a unos precios muy reducidos y que claro pues que no tiene la calidad suficiente vale pero sabiendo este truco ya podemos seguir adelante por último para cerrar este primer bloque que yo junto los dos primeros en uno tenemos la opción de conexión y compartir en esta parte de aquí tenemos la parte de arriba my share emitir impresión recordad que los dispositivos bluetooth los podemos vincular y emitir directamente hacia los televisores hacia las tele hasta hacia las teles de nuestra casa pero tiene que darse dos condicionantes básicos el primero de ellos es que el televisor tiene que ser compatible que lo son la gran mayoría y el segundo es que tienen que estar bajo la misma red wifi si tenemos esos dos condicionantes no vamos a tener ningún tipo de problema y vamos a poder utilizarlo perfectamente ahora nos vamos un poquito para abajo y tenemos el punto de acceso portátil que aún me preguntaba una chica hoy en la tienda andrea se llamaba cómo hacerlo para compartir desde su teléfono al ordenador de la empresa porque tenían un problema de conexión de internet pues se hace desde aquí se activa la conexión portátil se siguen los pasos que tenemos hacia abajo y podemos compartir los datos de nuestro terminal con otro dispositivo pero ojo porque por lo menos en españa hay algunas compañías que restringen o sea que no permiten ese uso de datos compartido por lo tanto antes de rompernos la cabeza de cómo hace que le pasa el teléfono que no le hace os recomiendo que entréis en la página de vuestro operador ya sea movistar 20 y vodafone orange claro spring lo que sea y ver si permiten o no el uso de datos compartido aparte de eso aquí abajo tenemos por supuesto que este teléfono lo incorpora el nfc permite intercambio de datos cuando este teléfono toque otro dispositivo la típica conexión que nosotros utilizamos lo más habitual pues cuando nos vamos al colmado cuando vamos al supermercado y queremos pagar cuando vamos a la tienda y queremos pagar con el teléfono no hace falta sacar ni la tarjeta de crédito credit card ni el cash no hace falta sacar pagar en efectivo podemos pagar directamente con este terminal siempre y cuando el banco sea compatible la tarjeta sea compatible y como digo yo en broma siempre la tienda siempre que tengamos plata siempre tengamos fondos si no es imposible pagar pasamos el primer bloque nos vamos al segundo pantalla siempre activa lo de siempre activa y pantalla de bloqueo la pantalla siempre activa tiene su truco y es que la pantalla está siempre activa durante 10 segundos después de tocar vale si nos vamos por aquí bien desactiva la opción cuando el ahorro de batería esté activado o sea si tenemos poquita batería pues ya nos desactiva de su opción eso pasaría pues a partir de 20 por ciento para abajo del 10 por ciento para abajo según como configuremos el teléfono pero esta pantalla siempre activa que a mí me encantan las pantallas siempre activas de xiaomi me parecen geniales maravillosas preciosas pues sólo funciona durante 10 segundos de recibir la notificación o después de pulsar y activar la pantalla recordad que en muchos casos podemos utilizar estaba buscando a ver si me aparecía alguna aquí podemos cambiar aquí está como en alguna de como está incluso está el color de la letra de las notificaciones o podemos seleccionar si queremos ver batería notificaciones o sólo batería o sólo notificaciones o ninguna de los dos aplicar etcétera y hay diferentes modelos donde podemos escoger dependiendo de qué modelos queramos escoger oye pues no es que tengamos una gran barbaridad de ellos prácticamente son los mismos que he visto hace seis meses en otros modelos de xiaomi con pantallas amoled pero oye por lo menos tenemos algo pero bueno la pantalla siempre activa es que hay decir siempre entras 7 pone 10 segundos pero bueno vamos a ello cuando las pantallas llegan mostrar animaciones esto queda muy bonito también porque aparte de ver la pantalla siempre activa puedes verla de pulso puedes verla de ritmo puedes ver perdón la de estrellas que a mí es la que más me gusta y la que dejo siempre activada me parece la más bonita de todas vale bien suspender como digo siempre con los vídeos no os fijéis en lo que hago yo aquí yo lo tengo cinco minutos pues porque hoy yo no quiero que se me apague la pantalla mientras estoy grabando el vídeo veces me pongo a hablar y me enrollo un poco lo normal entre 15 a 30 segundos de este modo siempre priorizaremos y haremos un uso más eficiente de la batería de nuestro terminal para que no esté siempre encendido y consuma la menor batería posible lo mismo con el brillo recordad que también habíamos visto con el ajuste del nuevo centro de control y es que el brillo lo mejor que podemos hacer es siempre tenerlo en automático un truquito que os doy sencillo para hoy es sacar el máximo rendimiento vale siguiente opción levantar para activar es una opción que es bastante útil sobre todo pues para entornos de trabajo para sitios cuando tienes el teléfono silenciado vale pongamos un ejemplo yo estoy en una oficina estoy en la universidad estoy en el colegio estoy en casa simplemente y no quiero que me lleguen las notificaciones ni las llamadas a tope de volumen porque no quiero molestar a los demás vale que hago lo pongo en el modo levantar para activar de este modo cada vez que yo levanto el teléfono se me activa la pantalla y yo ya puedo ver si tengo notificaciones o no puede ser muy útil este truco y el de pulsar dos veces para activar o apagar la pantalla a mí me resulta fantástico porque si yo hago el típico tap tap en la pantalla con ella apagada o con ella encendida o espera vamos a ver con ella apagada se me enciende si quiero hacer para que se me apague también no queda el dobleta pero ojo porque tiene que ser en la pantalla principal o secundaria en un hueco en blanco si hacemos el dobleta sobre una aplicación pues evidentemente se nos va a abrir es bastante obvio formato de reloj en la pantalla de bloqueo no hay mucho que contar oye pues puedes escoger este reloj pero fijaros lo que pone abajo información del propietario una pantalla de bloqueo y yo ya he puesto android para todos pero ojo recordad que después de escribirlo tenéis que activar este check porque si no lo activáis cuando le dais a aceptar no queda registrado el nombre en la pantalla de bloqueo ejecutar cámara pulsar dos veces en el botón para bajar el volumen eso está bien es una opción bastante interesante para los que aquellos que os guste utilizar mucho la cámara de fotos y realmente estéis todo el día sacando fotos ha sido un modo rápido pero si estáis con los amigos estás con la pandilla y estás constantemente sacando fotos activa esta función te puede ser muy muy interesante una vez terminado con esta sección nos vamos para atrás y nos vamos a la sección de pantalla en pantalla tenemos el modo diurno y el modo oscuro y me encanta este modo que tiene xiaomi de ponerlo la verdad es que últimamente lo están bordando en estas cosas porque podemos ponerlo directamente en modo diurno como veis hay tonos claros nítidos fáciles de ver lo que estamos acostumbrados la gran mayoría de la gente o directamente pulsamos aquí hoy y ya vemos directamente modo oscuro punto estamos todo con negro qué ventaja tendremos nos va a consumir menos batería pero ojo porque haya mucha gente igual que a mí que me cuesta mucho acostumbrarme a este sistema entonces qué podemos hacer pues podemos poner el modo diurno y programar un modo oscuro y cuando queremos que se active pues desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana o desde lo que queramos hasta la hora que nosotros nos apetezca porque nosotros nos apetezca también una cosa que tenemos que hacer y lo comentaba antes el nivel de brillo automático que ya lo poníamos con un nuevo centro de control y el modo lectura que en el modo lectura sí que tenemos algunas cosas que me gustan mucho si pulsamos el modo lectura ahora mismo no lo estás apreciando pero se me ha puesto el modo clásico cambio colores más cálidos para reducir la cantidad de luz azul se hace una visión más cómoda más agradable y si estás viendo mucho la pantalla que lo van a agradecer mucho los ojos pero qué pasa porque tenemos justo una flechita y a la derecha donde incluso nos dice que podemos modificar la temperatura de color y si os fijáis son todos colores pastel colores suavizados vale no son colores intensos ni colores vivos de mismo modo en el modo lectura tenemos el modo papel cambio colores más cálidos y añadir textura de papel a los fondos para reducir la fatiga visual a ver lo de la textura papel yo no se la aprecio de verdad y soy de leer libros pero no se la aprecio pero si nos vamos a la derecha fijaros que podemos modificar la textura de color la perdón la temperatura de color también con colores cálidos y podemos modificar la textura en la pantalla muy ligeramente pero si se puede hacer y fijaros un truquito que os doy cuando queréis gastar una broma a alguien colores si nos vamos a colores completos podemos cambiar directamente al blanco y negro sé que no lo podéis apreciar en la pantalla pero realmente lo estoy haciendo y como muestra de ello hago una captura de pantalla y así cuando vosotros veáis la foto en google fotos comprobaréis que lo que estoy diciendo es cierto queda muy interesante vale el modo lectura y luego podemos hacer una cosa y es programar el modo lectura que es curioso porque si o mi redmi note 10s el anterior que probamos lo podéis ver en el tutorial en la parte 2 no tenía esta forma así sí perdón tenía esta forma de programar pero a mí hay una forma de programar que me gusta mucho que tiene mi teléfono el xiaomi poco x3 nfc y es que se programa automáticamente cuando llega al atardecer y se desactiva cuando llega al amanecer y eso lo tengo yo puesto en el mío y la verdad es que es algo que me parece muy interesante vamos a quitar la programación le quitamos el modo lectura y esquema de colores en principio podemos modificarlo también ojo con cualquiera de estas cosas la que estábamos viendo del modo lectura el modo oscuro el modo automático saturado estándar todo esto que estamos viendo porque también eso modifica la aplicación de google fotos y la aplicación de galería que ya me ha pasado alguna vez de algún cliente llegar a la tienda es que veo las fotos no es que lo has cambiado tú ojo vale bien el esquema de colores y la tasa de refresco tenemos aquí una animación de cómo se ve porque este teléfono lo podemos modificar y es uno de los pluses que tiene una de esas cosas a mayores que es muy interesante y es que podemos poner la tasa de refresco a 120 hercios qué pasa que nos consume un poquito más de batería merece la pena compruébalo tú bajo mi punto de vista sí porque lo que consume de batería no es que digamos de dos días me lo va a bajar a uno oye pues de dos días a lo mejor me lo deja que se me acaba antes de la noche en el segundo día pues oye pues hay que probarlo también es cierto que yo esto lo estoy probando ahora desde hace unos cuantos meses en mi teléfono con el que llevo desde octubre y estoy probando esto y hoy estoy encantado a lo mejor dentro de un año y medio más cuando el teléfono ya sea un poquito más mayor pues será otra cosa completamente distinto tasa de refresco tamaño del texto como siempre si yo me aquí nos lo pone bastante fácil podemos cambiar el tamaño del texto para aquellas personas que tengan algún problema de deficiencia visual pues mira hoy en la tienda estaba con una chica encantadora bajísima y en lo que estamos hablando de estos temas ella tiene su teléfono tiene su huawei le gusta el juego y porque le costó acostumbrarse pero lleva con él un tiempo un p smart z para ser exactos y decía jolín es que pongo el texto grande tal 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 cual y la pobre mujer es que no un burro cuatro pasos es como en mi migaloli pero oye se ha acostumbrado y utiliza el teléfono de maravilla que damos de gusto ver cómo maneja el teléfono y me encanta poder ayudar a la gente con este tipo de cosas vale el tamaño del texto cuando el dispositivo está en el ruido en modo pantalla completa evidentemente el modo pantalla completa es una opción muy cómoda que os vais a dar cuenta enseguida de que sirve ya viene preactivada entramos en youtube vemos un vídeo arriba vale como siempre en pequeñito y abajo vemos todo el texto de youtube si giramos la pantalla y la ponemos en horizontal a lo largo la pantalla se nos ajusta para que nosotros podamos verlo a toda pantalla lo cual hace que sea muy cómodo y lo de girar pantalla automáticamente pues lo mismo perdón es que me equivocado el modo pantalla completa es para que aproveche al máximo el tamaño de la pantalla y ojo porque hay algunas aplicaciones en este caso yo no la tengo pero está pasando últimamente con instagram que no se ajusta muy bien a todas las pantallas por lo tanto hay que comprobar aquí si tu aplicación está configurada para ver la pantalla completa y el girar pantalla automáticamente lo que os decía antes de youtube se me ahí se me nubló un poco la vista me equivoqué a un poquito con lo que estaba diciendo una cosa con la otra perdonadme salimos de pantalla nos vamos a sonido y vibración el sonido y vibración tenemos los tonos de alarma los tonos de alarma en principio son poquitos últimamente xiaomi ha modificado esto antes era de algunos más pero en alarma sí que seguimos con algunos que me encantan en la del tiempo naturaleza rocío matutino estas cosas que son muy suaves y en un día dos estás acostumbrado no tiene esos tonos estridentes como tienen algunas otras marcas todo lo contrario lo mismo con eventos que podemos modificar los tonos y lo mismo con las notificaciones podemos poner cosas distintas de hecho el teléfono si te has fijado ya venía cada uno con cosas distintas con todos los distintos para poder identificar uno y otro podemos modificar los tonos subir perdón el volumen de epa a ver tranquilidad ahí está podemos cambiar el volumen de la llamada recordatorios y notificaciones el volumen de la alarma y el de música juegos y multimedia ojo porque me preguntaba en el otro día y no se puede hacer solo para llamadas dejando al margen las notificaciones pues no en este caso yo no he encontrado esa opción si la hay yo la desconozco por completo en el asistente de sonido tenemos ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones esto está muy bien qué es lo que conseguimos con esto múltiples fuentes de audio os lo pongo con un ejemplo estamos con el teléfono y subimos el volumen bajamos el volumen lo que sea pero entramos en youtube por ejemplo y si nosotros pulsamos para subir el volumen nos aparece una barra de volumen extra a mayores para esa aplicación lo mismo pasaría con los juegos lo mismo pasaría con facebook lo mismo pasaría con instagram tenemos una barra de sonido a mayores completamente distinta a mayores de la que ya teníamos es una opción de habilidad que viene nueva que me gusta bastante modo silencio silenciar multimedia en el modo silencio el no molestar donde tenemos muchas opciones siempre con el dispositivo está bloqueado en llamadas entrantes tal podemos programar por horas que si las llamadas se repiten y no se repiten bueno tenemos múltiples opciones vibrar en llamada vibrar en modo silencio respuesta táctil esto está muy bien recibir respuesta táctil con gestos y controles del sistema nivel de respuesta táctil se ha incorporado a muy poquitos terminales si tienes este teléfono estás de suerte a día de hoy mayo del 2021 porque esta respuesta táctil es la que se puede ajustar para que por ejemplo yo si la subo al máximo y estoy con un juego que tenga respuesta táctil yo lo notaré más o la notaré menos o no la notaré nada vale por ejemplo si entras en facebook pues no vas a tener una respuesta táctil porque no hay respuesta táctil en facebook pero si entras en un juego donde un disparo un derrape una aceleración de un coche lo que sea lo notarás en la respuesta táctil con el famoso motor lineal zeta que tienen estos terminales ajustes adicionales tonos de teclado tonos de tonos sonido de tonos sonido al eliminar todos estos y efectos de sonido tenemos directamente que si vamos a tener el teléfono de un modo normal para un uso cotidiano podemos poner inteligente pero si lo queremos porque tenemos costumbre escuchar mucha música pues el de música si somos de escuchar mucho la radio pues la voz si somos de escuchar vídeo no sé qué diferencia habrá pero en el vídeo también podemos poner el vídeo optimización de sonido audio y si reduce el ruido y la distorsión e incrementa la calidad del audio todo lo que sea mejorar yo por supuesto le doy a todo ajustes de sonido auricular desactivado ecualizador ajuste de volumen botones de control remoto y asignar botones en principio nada más el ecualizador podríamos modificarlo pero si ya le hemos puesto el audio y fin pues oye dejémoslo así y fiemonos de que no es lo que nos van a poner va a ser de buena calidad sonido y vibración fuera pasamos a notificación y centro de control en notificación y centro de control como siempre tenemos las notificaciones de la pantalla de bloqueo que ojo en las notificaciones de pantalla de bloqueo podemos en el formato mostrar notificaciones y contenido o no mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo interesante si queremos que o si no queremos mejor dicho que la gente se entere de qué es lo que nos está llegando a la pantalla de bloqueo notificaciones flotantes hay un tutorial fantástico que explica en el teléfono cómo se utilizan las notificaciones flotantes y podemos activar todas estas aplicaciones o desactivar algunas si es que no nos interesa lo cual no entiendo motivo cual desactivar pero bueno y los iconos el típico puntito que aparece encima a la derecha de cada uno de los iconos de las aplicaciones que nos dice si tenemos algo pero ojo porque últimamente no nos pone el número solamente nos pone el redondelito de que hay algo por ejemplo tú ves un redondelito como una chepita un lunar que le sale al whatsapp eso quiere decir que tienes un whatsapp sin leer pero no te dice tienes cinco diez o mil whatsapp sin leer vale notificaciones de aplicaciones de demostrar por horas de recepción o ordenar por número de notificaciones aplicaciones que podemos la notificación aplicaciones que no dan tenemos opciones miles con xiaomi es una de esas cosas que me encanta barra de notificaciones la de android no está mal fijaros como la vemos se vea si veis lo de gmail que queda muy bonito con la letra roja y en la parte interior blanca o podemos ver la de miui que se vería así con el icono más grande la grabadora tal más colorista y un poquito más grande me gusta más la de miui y es la que voy a dejar el estilo de centro de control lo que está muy bien es que en este estilo de centro control te muestran de un modo muy gráfico muy sencillo qué es lo que verías por ejemplo en la versión antigua en esta de la izquierda vale tú verías arriba por lo de wifi datos captura de pantalla el nivel de brillo de la pantalla y las notificaciones tú ves todo cada vez que quieres ver las notificaciones si lo hacemos con el nueva versión del centro de control si deslizas desde el lado derecho verías los interruptores y los accesos directos si deslizas del lado izquierdo ve sólo las notificaciones que era lo que querías ver y así no pulsas accidentalmente una cosa con la otra lo cual cada vez se lo activo más a gente mayor en la tienda bien barra de notificaciones estilo hogar inteligente en principio el hogar inteligente es una cosa que está muy bien si tenemos dispositivos inteligentes en casa por ejemplo yo tengo dos google nest tengo tres bombillas tengo tres termostatos tengo el purificador de aire y creo que nada más por lo tanto yo en mi teléfono particular si lo tengo activado y así yo directamente desde el centro de control en la parte de abajo que ahora se ve gris que está más vacía yo ahí vería mis interruptores para poder encender apagar o un acceso rápido a estos centros de control elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo después de deslizar hacia abajo ojo hay una ligera polémica y es que el nuevo centro de control cuando tú deslizas para abajo si está la pantalla bloqueada podrías ver el panel y el centro de control y hasta también el hogar inteligente qué desventaja tiene esto que los maliciosos dicen que si te roban el teléfono evidentemente conocen xiaomi dominan un poquito el centro de control podrían desde el panel de notificaciones desactivar los datos y la wifi para que el teléfono no pueda ser localizado si queremos localizarlo pues a través de la aplicación de localizador de google o lo que sea vale entonces en este caso nosotros lo que podemos hacer es todo esto a ver espérate un segundo podemos desactivar todas estas opciones y sólo ver pues el panel de notificaciones pues las notificaciones que me van entrando pero que la gente no pueda desactivarnos la wifi ni pueda desactivarnos los datos lo cual oye pues es una opción que nos tenga mayores me parece un poco rocambolesco pero es algo que puede pasar barra de estado en la barra de estado podemos ver mostrar iconos de notificaciones tratar de editar nombre el indicador de batería en este caso el indicador de batería si os fijáis yo lo tengo con el tanto por ciento de batería fuera y a la vista como a la izquierda tengo agrupadas las notificaciones y a la derecha tengo la batería la wifi la sincar y bluetooth oye pues no voy a a ponerlo dentro porque lo veo más pequeño lo quiero ver pues fuera y punto en barra de estado ya no tenemos nada más por lo tanto nos hemos acabado notificaciones y centro de control ahora nos vamos a la pantalla de inicio y en pantalla de inicio lo primero que vemos es el lanzador del sistema que tenemos evidentemente el que nos traía el teléfono el de red me el de xiaomi pero recordar que podemos instalar por ejemplo el lanzador del sistema el poco launcher si tienes curiosidad un nuevo launcher o el que te aparezca el que te apetezca instalar pantalla de inicio con el cajón de aplicaciones lo que veíamos antes en el primer vídeo en la parte 1 que ya lo explicamos o el modo clásico en el modo clásico recordar que podemos deslizar pantallas sucesivas izquierda a derecha no tendríamos todos los iconos en el modo del cajón de aplicaciones que me parece más óptimo podemos hacer un híbrido de eso con las aplicaciones que más usamos y más nos gustan y en la parte inferior de este cajón de aplicaciones mostrar todas las aplicaciones que tenemos en el dispositivo podemos poner las sugerencias de aplicaciones gestionar las categorías de las aplicaciones en las que nosotros podemos coger y decir no quiero compras no quiero herramientas pero quiero una que se llame cosas mías a ver si lo escrito bien si tiene de cosas mías quiero el asistente quiero contactos y quiero escáner le doy a validar pues ya tengo una una categoría que se llama cosas mías como otra que se llame medios de comunicación bancos deberes estudio trabajo lo que nosotros queramos poner en fondos es algo que a mí me parece muy interesante y me parece muy interesante porque nosotros podemos poner el fondo del sistema el claro el oscuro o el del sistema pero los tres cuenta el claro y el sistema se ve igual no no se ve igual fíjate que voy a hacer ahora con la barra que tengo justo debajo me empiezo a mover y fijaros ahora queda precioso podemos hacerlo que además transparente del todo parece que no hay ahí que estamos entrando en el cajón de aplicaciones pero así yo creo que con una transparencia de 50% se entiende perfectamente lo que os quería decir le vamos a dar a aplicar me encanta como queda fijaros ahora deslizo para arriba estoy en el centro en el cajón de aplicaciones y se ve con una transparencia del 50 por ciento entonces a mí me parece bastante interesante pantalla de inicio cajón de aplicaciones seguíamos para abajo barra de desplazamiento podemos poner que nos aparezcan las aplicaciones todas de arriba para abajo ordenadas alfabéticamente o que a la derecha de la barra nos aparezca de la a la zeta pues como el típico listín de toda la vida me quedo con el diseño original con la cara de aplicaciones nuevas en la pantalla de inicio también puede ser interesante porque no dejarlo google discover fijaros en esta opción salgo de la pantalla y como os decía en primera parte del vídeo esto es el google discover hay gente que no quiere tener el google discover ahí por lo tanto nos vamos a la pantalla de inicio desactivamos google discover y salimos de aquí ahora ya aquí no tenemos nada que podamos mostrar ojo porque también es cierto que me han preguntado en algunos casos si quito google discover no puedo poner porque no lo hay en la bóveda de aplicaciones una sección que tenían antes muchos xiaomis navegación del sistema por botones eso quiere decir que en la parte de abajo tenemos el cuadradito el redondelito y el triangulito pero si lo ponemos como muestra hacia la derecha esta animación nos aparecería la navegación por gestos a ver no quieto que yo quiero los botones al poner los botones y los gestos si os fijáis cambia el modo de ver una cosa a la otra incluso podemos invertir los botones en la parte de abajo veis cómo se están moviendo vale acceso directo a los botones y desactivar automáticamente los botones de navegación pulsa dos veces cualquier botón de navegación para volver a habilitar aquí es donde hoy a los que se es un poquito más expertos y dominéis un poquito más el tema pues seguramente agradeceréis tener la opción de los gestos y además que esté tan fácil de localizar y que oye que funcione también navegación de sistema botones llenar huecos de aplicaciones bloquear diseño la pantalla inicio ya lo habíamos visto tamaño del icono también lo vimos en primera parte diseño de la pantalla inicio vimos en la primera parte del vídeo animaciones de iconos globales no sé lo que es esto renderiza animaciones en iconos de aplicaciones de terceros no tengo ni idea de lo que significa organizar elementos sean recientes lo podemos hacer de modo vertical como se muestra en la pantalla o de modo horizontal más al estilo de los iphone cada uno que lo ponga como más le guste lo típico que pulsas el botón del cuadradito vale abajo te das cuenta ese lo mismo está en todas las aplicaciones y lo podemos ver de un modo o del otro mostrar estado de memoria no merece la pena desepocar previsión y mostrar sugerencias en todo yo siempre mostrar sugerencias en todo bien llegamos a una de esas partes que a mí me gusta mucho hablar de ella pero que me da pena porque hay en muchos países que no tenéis acceso a ello fondos de pantalla en fondos de pantalla xiaomi como siempre nos pone unos fondos de pantalla realmente bonitos brutales preciosos súper increíbles con los light wallpapers también los tenemos algunos fondos de pantalla misma qué maravilla esto qué bonito fijaros esto tenerlo de fondo de pantalla es una auténtica preciosidad vale pero hay alguna gente pues que no tiene acceso a ello qué más tenemos por aquí lo de temas en temas lo mismo de lo mismo que lo que contamos con lo de fondos de pantalla y es que muchos países tampoco se tiene acceso a esta opción por lo tanto como nos bajáis una aplicación de google play store pues desgraciadamente no vais a tener opción de poder ver cosas pues tan originales tan bonitas y además que son tan accesibles que nos expone si o me la mano pero que por temas legales burocráticos yo que sé por qué pues oye no no lo tienen no lo tienen en todos los países hay algunos que me llaman la atención como éste que son tan tocan tanto todo que a veces que resulta difícil encontrar cómo son los iconos o dónde están los iconos que más tenemos aquí alguno por mostraros algunos ejemplos vale de temas para pantalla que quedan realmente tremendos se quedan realmente tremendos le das una personalización a tu teléfono con dos clics como se suele decir que es una pasada nos pasamos al siguiente bloque contraseñas y seguridad como siempre en la pantalla de bloqueo nosotros podemos establecer un patrón dibujas un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo un pin entre 4 a 16 números para desbloquear ojito porque luego hay que acordarse de cuáles son o contraseña que introduces cuatro o más letras o números para desbloquear el dispositivo mucho cuidadito con esto vale porque una vez que se pone yo no puedo quitarlo os digo el vídeo puede que domine un poquito más que tú puede puede pero es que yo las contraseñas no la sé y me de vez en cuando es que todas las semanas tengo un comentario que alguien me lo pregunta y no puedo desbloqueo con huella evidentemente para poder evidentemente no pero para desbloquear con huella también tenemos que poner un ping un patrón una contraseña en este caso una cosa buena que tiene xiaomis que no sólo puedes poner una huella sino que puedes poner 5 qué ventaja tiene muchas veces o que podemos hacer muchas veces y algo que hago yo en todos mis xiaomis el dedo que tengo que habitualmente desbloqueo en vez de ponerlo una vez lo pongo dos porque así comete menos errores el lector de la huella aunque en este teléfono no he notado ningún error bueno si alguna vez que tuve que poner un par de veces sí pero sólo se le ha puesto una vez y podemos poner cinco huellas distintas el desbloqueo facial recordad que el desbloqueo facial siempre es mejor hacerlo con un fondo neutro detrás bien iluminados y con una cara en una posición normal ni riendo no sacar cajadas ni llorando por por un ejemplo vale y podemos poner dos caras distintas ya puedes poner la tuya y la de otra persona con la que tengas confianza para que haya ese desbloqueo contraseñas de protección de privacidad utiliza la contraseña protección de privacidad requerir una contraseña cada vez que se accede a elementos privados vale entonces podemos establecer algunos elementos privados entre el teléfono como las fotos galería archivos y podríamos establecer una contraseña para esos elementos tampoco me sé tus contraseñas parece mentira pero de verdad que lo preguntan alertas de emergencia está muy bien porque esto sé que en méxico funcionan pues las extremas las graves en algunos países las amber alertas de prueba recibe pruebas de operadoras y pruebas mensuales de sistema de alertas de seguridad hoy esto sí creo que lo había visto pero dejarlo encendido todo esto para mí básico dejarlo encendido y eso es de emergencia también está esas cosas que os digo muchas veces en los vídeos que deberíamos configurar nada más arrancar el teléfono cinco veces en el botón de inicio un dos tres cuatro cinco y le llega una alerta de emergencia a aquellos contactos que hayamos establecido o preestablecido en el momento que hayamos configurado esto de tal modo que si tenemos cualquier emergencia sea cual sea pues estamos avisando a alguien y no está nada más nos lleva dos minutitos hacerlo y quedamos seguros pues hoy por lo menos durante dos años privacidad que tenemos en privacidad en privacidad pues tenemos lo de encontrar mi dispositivo que lo tenemos activado por ejemplo vale ahí está en contra mi dispositivo a través de google play que me parece la opción más cómoda yo ahora mismo si entro me roban el teléfono entro en cualquier navegador de cualquier sitio y pongo mi usuario mi contraseña mi correo electrónico gmail y mi contraseña y pongo la barra de búsqueda de google localizar mi dispositivo ya rápidamente me localiza donde se ha conectado por última vez siempre y cuando esté encendido lo cual no está nada mal la privacidad vamos para atrás autorización y revocación nos saltamos por ahí protección de la privacidad en principio vamos a ver qué tenemos por aquí nada que las aplicaciones muchas aplicaciones de ellas pues tienen acceso a la ubicación seis de las que tengo instaladas tienen acceso a contactos 2 a registro de llamadas 5 al micrófono y 12 a los archivos y contenidos multimedia muchas veces me preguntáis si es conveniente o no dar permisos a las aplicaciones cuando nos las piden y yo siempre digo que sí porque es básico para en muchos casos que un buen funcionamiento cuando lo necesitamos para qué quiere si a mí perdón para qué quiere whatsapp en mi acceso ubicación pues hoy algún día quieres compartirlo con alguien y por qué quiere de whatsapp acceso a mi micrófono por si quieres grabar un audio y por qué quiere whatsapp acceso a mis carpetas hombre por si quieres guardar las fotos pues ese tipo de preguntas que nos hacemos pues ya fueron contestadas antes por lo tanto darle a que sí y punto protección de la privacidad batería y rendimiento son de esas cosas que tiene xiaomi brutales y como digo muchos vídeos podemos discutir que si la cámara de este teléfono es mejor o peor que la del iphone se podemos discutir si la pantalla tiene más o menos claridad que una de son y podemos discutir muchísimas cosas pero en batería no por favor no discutamos estas cosas vale 5020 miliamperios carga rápida de 33 y carga rod cargador rápido incluido de 33 vatios la carga nos hacen media hora creo recordar que el 50% y en hora y media el 100% va rápido dura muchísimo es súper eficiente y poniendo bien el brillo de la pantalla el tiempo de iluminación en la pantalla y optimizando las aplicaciones como nos dice utilizando el limpiador tenemos batería para dos días tranquilamente ahora a mayores tenemos el ahorro de batería tenemos el ahorro de batería extremo podemos solucionar el problema de batería podemos ver las estadísticas del uso de la batería podemos ver la clasificación del uso de la batería podemos ir a desactivar los datos móviles cuando dispositivo a limpiar la caché cosa que recomiendo a los 30 minutos podemos ver el ahorro de batería el ahorro de batería extremo las notificaciones de consumo de batería el ahorro de batería en aplicaciones podemos ver 18 opciones distintas y además en una batería que es de 5.020 miliamperios por lo tanto tenemos un teléfono con una batería fantástica aplicaciones aquí debéis prestar especial atención me encantan los xiaomis pero si es cierto que a veces os digo que tienen sus trucos o sus cosas malas que a mí no me gustan como cuando os dije la de la wifi en este caso nos vamos a la primera ajuste de aplicaciones de sistema nos vamos a la de llamada la tercera y ahora nos vamos a los ajustes avanzados la penúltima y dentro de ella ahora nos vamos a ir a las respuestas rápidas la cuarta opción mostrar botones para finalizar la llamada y enviar sms entonces si a mí me llama alguien y cuelgo la llamada que estoy haciendo pues dándole una respuesta rápida cosa que no me gusta nada por lo tanto desactivamos y así no tengo modo de que mi operador me cobre porque hay veces que los sms no vienen incluidos en las tarifas y no tenga sorpresas a fin de mes con la factura por eso os digo que estéis atentos a este tipo de cosas nos vamos un poquito para atrás de ajustes de llamadas entrantes es curioso que estoy por adelante y para atrás pero tiene su lógica porque me parece ser más importante que esto cuatro opciones girar para silenciar la llamada comodísimo en este caso si silencia de todo silenciar el volumen cuando se coge el teléfono no me lo baja del todo del todo pero sí que lo baja sustancialmente eso si me sigue sonando para que coja la llamada aumentar el volumen del tono si estuviese una oficina el típico sitio pues que guardar silencio y tal y cual pues me va subiendo el tono según van pasando los segundos en la llamada hasta que yo coja o hasta que gire la pantalla vale flash a recibir la llamada para todas aquellas personas que tengan algún tipo de problema auditivo pueden activar el flash al recibir la llamada y así de este modo pues estarían enterando y luego podrían tener pues una videollamada por ejemplo tan sencillo como esto por aquí nada más porque ya hemos visto cosas nos vamos otro pasito para atrás y que tenemos interesante por supuesto en un teléfono xiaomi dual sim y en este caso yo no creo que vayan a sacar la opción de una sola sim puede que pase pero yo no la conozco a día de hoy y es que podemos poner con dual sim por ejemplo dos whatsapp dos facebook dos instagram dos tick tock dos cuentas del banco dos de prácticamente perdón dos de muchas aplicaciones no de prácticamente todo no de muchas aplicaciones vale evidentemente cada uno tiene que ir su whatsapp pues cada uno con un número de teléfono distinto su facebook cada uno con un teléfono con una cuenta de correo electrónico diferente bloqueo de aplicaciones interesante esta opción recordar que nosotros podemos poner que ya lo vimos antes una pantalla de bloqueo con la huella el print el patrón el desbloqueo facial lo que sea pero es que también podemos proteger la privacidad de las aplicaciones por medio de una contraseña extra lo cual no está nada mal nos permite tener esa seguridad adicional hablando de adicional ajustes adicionales recordar que los ajustes adicionales algo muy importante siempre es usar la hora de la red usar la zona horaria proporcionada por la red porque hay muchas aplicaciones que si no está bien puesta la hora no funcionan correctamente vale me parece una tontería pero es así idioma región por supuesto te recomiendo poner siempre la de tu país acceso directo por gestos esto está muy bien y mucha gente cada vez lo está utilizando más sobre todo aquellos que domináis un poquito más el tema de la telefonía vale y es que podéis encender linterna cámara captura de pantalla etcétera etcétera con gestos y con accesos directos de botones curioso porque este terminal no me trae una opción que me traían muchos de los yaomis de la última jornada del último año y es que no trae el acceso de limpiar el altavoz pero si tenemos otra cosa que es muy interesante y nos vamos a decantar por lo que tiene en los en el asistente hay camas se me acaba de ir en el accesibilidad tenemos diferentes opciones como por ejemplo teníamos una de audición que es la audición en mono o cambiar el balance de audio porque esto tiene altavoces duales por lo tanto podemos cambiar ese balance de audio y también tenemos en botones físicos el botón de encendido cuelga que a mucha gente le resulta muy cómodo estar hablando y al terminar de hablar no tener que ir a la pantalla y pulsar hay gente incluso que lo de el sensor de proximidad pues no le gusta cómo va y lo desactiva o lo modifica bueno pues en este caso tenemos el botón de encendido cuelga para aquellas personas que lo quieran tener y activar puede resultar bastante cómodo ajustes adicionales lo tenemos visto y ya estamos en la recta final bienestar digital y control parental la típica cosa que siempre os digo que es muy curiosa una integración que ha hecho hay muy buena google con xiaomi entre otras marcas y que nos dice cuánto utilizamos el teléfono al día o cuánto lo utilizamos el lunes o cuánto lo utilizamos el martes etcétera etcétera también en la parte de abajo formas de desconectar y es que no es sólo usar el móvil sino también desconectar de él no es sólo estar todo el día con el teléfono que nos encanta pero hay que desconectar un poco y podemos utilizar un modo descanso o podemos utilizar también un modo sin distracciones en el que podemos activar o desactivar también podemos gestionar notificaciones no molestar mostrar con una plaza aplicación bueno tenemos un montón de opciones para que el teléfono no solamente sea una forma de trabajo sino que a la vez también sea una forma que nos ayude a desconectar y a relajarnos un poquito vale si veis que estáis muy enganchados utilizarlo funciones especiales la más importante por supuesto la de game turbo en la de game turbo yo siempre lo digo y hoy se lo explicaba a un amigo mío juan que tiene un concesionario que vende los coches peullot aquí donde vivo yo y es que no solamente tener un coche que tenga los asientos que sean calefactados que te den el calorcito sino saber dónde está el botón y pulsarlo el tener el game turbo está muy bien pero hay que ir a los ajustes hay que modificarlos hay que tocarlos y hay que ver que podemos sacarle mayor rendimiento al teléfono pero no sólo ojo y esto me lo dio un suscriptor del canal a los juegos sino las aplicaciones si tú quieres que una aplicación te vaya más rápida y más fluida prueba a meterla también aquí como juego y ya verás cómo te va a ir mucho más rápido ya verás como el teléfono te va a ir mucho más fluido bien caja de herramientas de vídeo es una herramienta que ahora empiezan a tener algunos xiaomis y que nos puede ayudar para directamente desde la aplicación de cámara o directamente aplicación de fotos mandar directamente fotos editarlas o poner algunos filtros está bastante bien no me disgusta nada ventanas flotantes lo que os decía antes y creo que de esto tengo una captura de pantalla hecha en google fotos no os perdáis en la descripción el enlace a google fotos donde podéis ver cómo es todo el teléfono qué foto saca qué vídeo saca pero también podéis ver cómo es por dentro vale porque yo os muestro todas estas cosas para que vosotros las podéis utilizar vale a ver ante impulsado y después mira nos hace un tutorial y genial que bien no sé hacer ventanas flotantes segundo espacio este terminal tiene segundo espacio que no todos los teléfonos de xiaomi lo tienen vale entonces ojo porque el segundo espacio podemos hacer un espacio que sea completamente privado y escondido pero también es cierto que nos va a duplicar todo el espacio del teléfono o sea si ahora mismo nuestro teléfono ocupa 28 gigas si hacemos el segundo espacio y queremos solamente tener whatsapp no nos va a ocupar sólo lo del whatsapp nos va a ocupar todo el sistema nos va a hacer como un espejo otra vez entonces vamos a tener otra vez gmail vamos a tener otra vez google maps vamos a tener otra vez youtube con lo cual todo eso nos va a ocupar espacio y el modo lite lo vemos de un modo visual muy gráfico para aquella gente que tiene alguna dificultad con el teléfono puede activar el modo lite y las aplicaciones se van a ver más más grandes vamos a tener menos iconos va a ser más difícil equivocarse a hablar a la hora de pulsar funciones especiales cuenta me voy a pasar por alto y decir directamente si dominas lo que es la cuenta me activa la pole y utilizará si no dominas ni sabes lo que es la cuenta mí déjalo pasa de largo porque con google y la cuenta google la de gmail con nuestra copia de seguridad en google fotos la copia de seguridad que podemos hacer en drive la copia que tenemos de nuestros correos electrónicos etcétera nos es más que suficiente en principio no necesitamos más cuentas y sincronización aquí vemos que tenemos la cuenta de google la de canal para todos 2020 venta gmail.com pero aquí es donde veríamos pues si tenemos la de facebook si tenemos la de instagram qué cuentas tenemos y es un sitio donde podemos ver si alguna persona que ha tenido acceso a nuestro teléfono ha puesto su cuenta para poder espiarnos qué truquito tenemos ahí cuentas y sincronización privacidad esto es lo que habíamos visto antes de los permisos de las aplicaciones mostrar contraseñas acceso a ubicación siempre lo ponen por separado es una opción bastante interesante y nos dice qué aplicaciones tiene acceso a la ubicación y cuando servicios y comentarios es una sección del teléfono que yo a veces os recomiendo mis comentarios que lo utilicéis porque yo no sé qué es lo que hacer para solucionar el problema que me estáis refiriendo pero puede que aquí dentro los problemas de acción de señal dentro del dispositivo se congela problemas de descarga de batería las aplicaciones se cierran el dispositivo no puede que aparecen unos tutoriales bastante sencillos de hacer para poder solucionar estas opciones o si no podemos enviar comentarios nos va a pedir si queremos hacer una captura de pantalla se la podemos juntar que también está muy bien y os garantizo que si o me todas estas cosas las ve vale y así corrigen las opciones del teléfono para que el teléfono vaya fantástico me encanta este si o mi y cuando lo devuelva lo echaré mucho de menos hemos llegado al final de la segunda parte de la review hemos llegado al final de la review del xiaomi redmi note 10 pro y la verdad es que hemos podido comprobar a lo largo de estas dos reviews que este terminal no es tan solo una cámara de fotos es un teléfono muy completo y su relación calidad precio es realmente sorprendente ahora tiene que estar los saludos y agradecimientos como siempre os digo si quieres que tu nombre aparezca pónmelo en un comentario y recuerda que es muy importante para mí algo que a ti apenas te lleva nada dale like al vídeo suscríbete al canal activa las notificaciones de la campana nos vemos en la siguiente review muchas gracias hasta el próximo